Scott, el perro de Rodrigo. ¡Mira como mira la cámara! ¡Sabe! Este es su... tu tío Carlos? Ajá. Tiene un perro igualito, pero ya más grande. Ya está más matoncito ya. Ven, Scott. Marco, lo haces acá, ¿no? Sí, un rato, por dios. Voy a comprar uno, me espera, no llevo ya. Voy a comprar acá la avenida, no me ha costado. Ven, 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 ven. Toma. A ver, agarra. A ver tú esto. Ven acá. Toma. Toma. Te entrenaron bien. Hoy día él lo va a inyectar, dice. Para que agarre el cuerpo. No sé qué le irán a poner. Toma, ven, ven. Sí. Yo prefiero entrenar para que alguien lo tire, sí. Ya. Dame. 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 Lo trae. Fiburito, eso esto es. Mira. Mira. Fiburito. Ah, le siento saliendo su diente. Sí. Aquí. Aquí. sillén, aquí.